Energizer premia al jugador que mejor funcionó en el partido Energizer Energía por mucho más tiempo Bueno, por el rendimiento que mostraste esta tarde, por los dos goles que hiciste, te has ganado el premio Energizer Bueno, muchas gracias Y bueno, como se dice siempre, lo comparto con todos mis compañeros Obviamente con mi familia, mis amigos y con Florencia también Energizer premió al jugador que mejor funcionó en el partido Energizer Energía por mucho más tiempo